...y que se pudiera verificar el coro, porque creo que esta es la sesión es esta legislatura donde menos diputadas y diputados hay, estamos quizás menos de una quinta parte de los diputados electos a esta legislatura. Le ruego que pudiera tomar medidas, presidente, por la dignidad de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias.